¡Suscríbete al canal! Gracias, señor. 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 ¡Siga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, Aliancista! ¡Número 11! ¡Número 11! ¡Número 11, acá el だio! ¡Actor, ¡ctor! Que querés, escuchen... ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, chatín. Bien, hermanito. El osito de Game Plus. El osito de Game Plus. Está... El osito de Game Plus. El osito de Game Plus. Está... Arturo. Si no, métete. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 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 Oye, ¿lo saben con karaoke? Sí, le estaba diciendo para... ¿Dónde, acá? ¿Dónde, acá? ¡Abre, abre, abre! ¡Molazo! Número 8. ¡Ocho! Ya... Bien, 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 bien. Ya, 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 ya. Pero... Nada, el peto se puso un plan... O sea, prácticamente me decía que... Ya, ya, ya. Tenía que pagar 25 lucas. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, pues, lo pago ya. ¿25 lucas? ¿25 lucas? ¿Por revisarlo? Sí. ¿Por revisarlo? No. Porque ya no cubre la garantía. Y después, también, a decir el diagnóstico. No. O sea, tú no logras para decirme que pague. Hacía sin renuncia. Y ahí, dice, ¿me coge mi teléfono? Bueno, este, si pasara el teléfono, este... Bueno, veríamos... Toca. Digo, es que yo te voy a seguir pagando mi mensualidad. Le digo. Se lleva una semana que no está operativo mi teléfono, no lo uso, o sea, y tú no vas a seguir cobrando, ¿de qué pasa si el teléfono ya no funciona más? ¿Ya qué pasa? Me dice como que, veremos, no le puedo decir ahorita, hasta que nadie nos explique, y después le diría que promoción tenemos para ofrecer, o sea, de arranque me está diciendo cómprate otra una. ¿De arranque? Yo sé que aquí prácticamente me están diciendo ya visualiza y que te doy una vez que compré otra. Prácticamente me están diciendo ya fue. Sí, eso es tan lento. O sea, ya pasó ahí seis meses, pues, yo creo que fue una ocasión de jadezmía de no llevarlo. ¿Qué? ¿Que le pasaba a ese que se colgaba? Sí. ¿No qué? Ahora como que dice, ay, 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 lo llevo, ay, pero es que irse a, claro, estirarse todo un día. A ver, a ver, a ver, a ver. No, él me dice, no, ¿sabes qué? Mira, cambia la cartaza. Y luego reglas porque tienes la vacuna. De verdad, no. Claro, pues, lo que tiene que irse a la profeta de novedad, mira. Pero fue el cámbalo y... ¡Ven, chana! ¿De depresión? ¡Ven, es que está la chanita, ¿verdad? Desde el hizzo, y cuando no... ¿No sería su costumbre, entiéndale? Bueno, tres. No, tres. ¿Tenés serío? Porque... Tiene que me chanita. ¡Ven, acá. en el club con víctor díaz con víctor díaz en el campeonato en el colegio número 8 8-0 8-1, mentira 8-1, mentira 9-1, mentira 9-1, mentira 9-1, mentira 9-1, mentira 9-1, mentira 9-1, mentira 10-1, 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 mentira 11-1, mentira 11-1, mentira 10-1, mentira 10-1, mentira ¡Bien! ¡Vamos, Arturo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cara, no te regales! ¡Ya ves, mira el hueco que queda acá! ¡Vamos a llevar! ¡Mira, mira, mira medio! ¿Entredó? ¡Sí! ¿Qué hizo? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Usted es humano, señor! ¡Marco! Tres enfermeros Tres enfermeros Tres enfermeros Tres enfermeros 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. ¡¿Qué?! ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No hay intención, señor! ¡Fue usted! ¡Vamos! ¡Está solo! ¡Eh! ¡Está solo! ¡Eh! ¡Sigue, sigue! ¡También! ¡Eh! ¡Está en línea! ¡Tabajo, abajo! ¡Tabajo, abajo! ¡Tiro! ¡Hola! ¡Está solo! ¡Héctor, tranquilo! ¡Chino! ¡Ahora sí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos! 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 A ver... ¡Vamos! 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 No, no, yo voy a bajar de arriba, de arriba. ¡No, en el centro de chile! ¡Dio! ¡Alegalos, alegalos! ¡Alegalos! ¡Alegalos! ¡No me lo estamos! ¡No me lo estamos! ¡No, no! ¡Ya hay! ¡Cuál es! 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 ¡Cuál es,ac К recommended andeos! ¡Cuál es! ¿Cuál es elutor? ¡Voy a bajar el segre! ¡Muño! ¡Así que cre fürs! ¡Pu Argento, Alegalos! ¡ róje ! Un adjetivo del partido. Listo. Siga.